Ya grabó eso, te acuerdo que ya grabó. Ahora me voy a preguntar. Si yo te contó, no sé por qué, pero ya grabó. Yo no te contó. Recién hablábamos de lo bien que se llevaban el polaco con tu ex, Fran, y lo bueno que era eso. ¿Cómo te llevas vos con las ex de él? Si te haríamos un ping-pong ahora, en este momento, digo, ¿te animás a responderlo? ¿Cómo te llevas con cada una? Sí. Sí. ¿Cómo es tu relación con Karina? Con Karina la mejor. Karina es muy genia, muy copada, re buena onda. Siempre que la crucé o tuvimos un momento para charlar, siempre súper bien. Y en los momentos así de separación, por ejemplo, cuando pasó los mensajes de Fedeval, ahí Karina te escribió. No. ¿No? No, Karina no se mete porque ella tiene su vida y no necesita meterse en la vida de los demás, la verdad, ¿no? Y con Valeria aquí, ¿no? ¡Opa! No, no tengo relación, la verdad. Y no me interesa hablar ni nada. Porque también tiene una hija en común con... Sí, sí. Sí, Almitas, lo más. La amo. La amo conmigo. ¿Por qué no te interesa hablar? Porque no. ¿Están peleadas? No. No sé. Es que yo... ¿Ellos están peleados? No, que yo sepa, no. Tienen buena relación porque tienen una hija. Pero Barbie tenía buena relación con ella. Había una relación. ¿Algo pasó? No, no quiero hablar de ella, la verdad. Invítelo. ¿Pero algo pasó? No sé. Es raro porque viniste dispuesta a hablar de todo y cuando... Te cambió la cara cuando te nombraron a Valeria. Pasa que no quiero traer gente acá que no... No, te prometemos que por ahora no la vamos a traer, pero... No, no, no. Por ahora. Toda la familia. Pero pasó algo, ¿pasó algo que no te gustó? No. Por supuesto que pasaron un montón de cosas, pero la verdad que ya pasaron. Entonces no voy a ponerme a contar cosas que ya pasaron, recordar... Algo de un cumpleaños, ¿no? Y dar pie para que la gente venga acá a opinar... ¿Ella se enojó porque vos sacaste a una de las chicas de una foto? No, ella contó una realidad que nunca fue. Y nada más voy a decir. Ya acá no me interesa hablar del tema. Está bien. ¿Sabes qué? Lo que vas a hablar ahora en un ratito es sobre la academia y cómo se están preparando con el cola. Pero antes tengo un consejo para ustedes sobre la vacunación contra la gripe. Este año la vacunación se realizará con inscripción previa. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anteriores.